¿NANI? Y hola youtube como te espero que ten bastante, pero bastante bien Aquí en este nuevo video te muestro como ganar el pase elite por solo 9 diamantes en el evento ruleta de la suerte Ah caray, eso si me interesa Pero antes de comenzar con el video me estarías apoyando bastante, suscribiéndote al canal, activando la campanita y dejando tu épico like No he pasado ni un minuto wey, o sea no mames, espérate Continuando con el video por aquí nos encontramos en el evento ruleta de la suerte Por aquí el truquito para obtener con 9 diamantes, yo te recomiendo que si piensas recargar Primero que gastes tus diamantes te quedes con menos de 9 diamantes Y así vas a tener más oportunidad, más chance de obtener esta ruleta a 9 diamantes Incluyendo el pase elite Y como estamos viendo por aquí pues está el pase, premios que ya han llegado anteriormente Cajas con evolutivas de la XM8 Y como estamos viendo por aquí le giramos y nosotros tenemos, nos olvidemos de gastar los diamantes Y por aquí casi nos toca con 9 diamantes Como están viendo por aquí nos tocó el 70% y el pase elite nos sale a 180 diamantes Así que si ustedes piensan recargar yo te recomiendo que primero gastes tus diamantes Te quedes prácticamente con 0 diamantes, giras esta ruleta y por ahí vas a tener más chance De obtener lo que sería pues el descuento de 9 diamantes Hazme saber acá abajo en la caja de comentarios que descuento te tocó y cuántos diamantes tenías Por ahí estaría el muro de saludos y opuesto me despido, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!